Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de anemia perniciosa. Sí, este padecimiento pues cada vez es más común y hay que atenderlo, hay que resolverlo. Se llama anemia a una disminución del número de glóbulos rojos, que también se le llama hematíes o eritrocitos. No sean males, con un solo nombre, glóbulos rojos. Entonces, la anemia es una disminución del número, de la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre. Los glóbulos rojos son los que dan el color rojo, eso bien, a la sangre. Pero su función hay que ver de que son encargados, son encargados de transportar oxígeno. Desde los pulmones hasta cada uno de los órganos del cuerpo, a cada una de las células. Bueno, los glóbulos rojos disponen en su interior, o sea, como componente de una proteína llamada hemoglobina. Bueno, puede ser cuando hay anemia, en lugar de cantidad de glóbulos rojos, también hay que considerar, puede haber menos glóbulos rojos, por alguna circunstancia. Pero se considera anemia cuando desciende la cantidad de hemoglobina en la sangre. Si hay una disminución de esta proteína que se llama hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno y está sobre o dentro de los glóbulos rojos. Una hemoglobina por debajo de 12 miligramos por decilitro, eso es en mujeres, o por debajo de 13 miligramos por decilitro, esto es en varones, ya se considera anemia. Los glóbulos rojos se van a fabricar, se fabrican, claro, en el interior de los huesos, una zona llamada médula ósea. Bueno, es el tuétano cuando nos referimos a los animales, el tuétano. La parte blanda que está al centro de algunos huesos grandes, el tuétano. Bueno, ya vimos donde se fabrican, pero para fabricarlos, para su normal fabricación, se necesita disponer, o sea, que en el cuerpo haya una adecuada cantidad de hierro, de ácido fólico y vitaminas. O sea, se necesita estar nutrido. Fundamentalmente, para el caso de las vitaminas, no debe faltar la vitamina B12. Claro, para que se haga la elaboración de los glóbulos rojos y no disminuya su número, se necesita el estímulo que proporciona una proteína procedente del riñón, que se llama eritropoyetina. Y ya se tiene la fabricación cuando se cuenta con los elementos constitutivos para que esto se lleve a cabo. Recordemos, es hierro, ácido fólico y vitaminas, pero fundamentalmente que no falte la vitamina B12. Si no, no va a haber fabricación, va a haber anemia. Los glóbulos rojos van a vivir, o ser eficientes o activos, 90 días en la sangre, circulando. Posteriormente ya hay envejecimiento y entonces tienen que ser destruidos. ¿Dónde se destruyen? Fundamentalmente en el vaso. Ese órgano que está, lado izquierdo del estómago, se encarga de eso, entre otras tareas, de destruir ya los glóbulos que ya no son útiles. Bueno, aunque también la anemia puede deberse a otras causas, no solamente a la falta de fabricación. Una anemia megaloblástica o macrocítica, va a ser una anemia que se caracteriza por un tamaño muy grande de los glóbulos rojos, eso no está bien tampoco, que estén enormes, ¿no? Eso es lo que se llama anemia megaloblástica o macrocítica. Bueno, veamos ya la anemia perniciosa que es nuestro tema. Bueno, las anemias megaloblásticas o macrocíticas se deben a una deficiencia, ¿no? Principalmente de qué? De vitamina B12, la que también se le llama cobalamina. En la mayoría de las ocasiones se debe, cuando aparece, aparte de la deficiencia, ¿no? O veamos el porqué de la deficiencia. En la mayoría de las ocasiones se debe a la presencia de una gastritis crónica atrófica. Esa es, cuando nos falta vitamina B12, puede ser que en la mayoría de las ocasiones es porque ya padecemos gastritis atrófica. Bueno, ¿cuál es? Gastritis de inflamación, ¿no? Del estómago. Pero ya atrófica. Bueno, es cuando la inflamación ya crónica, ¿no? Ya tiene tiempo que no la atendimos. La inflamación crónica causa pérdida, o sea, ya estamos perdiendo glándulas en el revestimiento del estómago. Y ahí se producen algunas sustancias como el jugo gástrico, algunas enzimas. Hay que tener cuidado porque la gastritis atrófica se ha asociado también con el desarrollo de cáncer de estómago. Hay que evitar enfermedades que estén cronificándose. Bueno, en lo que estamos entonces, estamos viendo de que la gastritis atrófica me va a evitar que esté yo bien nutrido en general, ¿no? Porque varios materiales nutritivos no van a ser absorbidos. Cuando existe una gastritis atrófica, el estómago no es capaz de segregar una sustancia que se llama factor intrínseco. Bueno, ese factor intrínseco es el que se encarga de ayudar a la absorción de la vitamina B12. Pero como hay atrófica, hay daño, hay erosión al interior de las membranas del estómago, de la mucosa del estómago. Entonces, pues ya no se va a segregar esa sustancia llamada factor intrínseco. Entonces, no voy a absorber la vitamina B12. Entonces, yo me estoy enfrentando a una situación donde hay una carencia que está provocando un padecimiento de B12. Claro, hay otras causas, ¿no? Hay que también enumerarlas, ¿no? Para no atribuir a una sola razón mi anemia perniciosa. A veces la persona es operada, ¿no? O sea, tiene cirugía de estómago o de intestino. O bien puede tener otras enfermedades intestinales, no solamente esa de la gastritis crónica atrófica. Va a haber otras. Una dieta incorrecta también. Fíjense que aquí, bueno, está al pendiente de esto, ¿no? A veces buscando nuestra salud nos volvemos vegetarianos estrictos, estrictos. Y no consumimos productos de origen animal. Pero olvidamos algunas cosas importantes, ¿no? Que se necesitan nutrientes Para que el cuerpo funcione bien. Y a veces tenemos que sopesar, ¿no? ¿Dónde encontrar esos nutrientes? Que están en los animales. Claro, el animal consume las plantas, ¿no? En el ambiente marino, en el ambiente terrestre, ¿no? Y él guarda algunos nutrientes. O sea, los va conservando para su propio uso. ¿Qué hacemos nosotros cuando, por ejemplo, estamos informando, ¿no? Sobre alimentos especiales. No siempre, digamos, su función es ir y atacar el padecimiento, sino atacar la carencia. Porque, por ejemplo, cuando utilizamos clorofila, estamos aportando muchos nutrientes al organismo que están en las plantas, en abundancia. O bien decimos, espirulina, consume espirulina. Pues es que ahí está la B12. Y decimos, bueno, soy vegetariano estricto. Claro, hay plantas que contienen alto poder nutritivo, ¿no? Que tienen vitamina como la B12. Pero siempre es guardada, acumulada más por los animales. Por eso les decimos, tomar aceite, digo, de bacalao. Tomar aceite de tiburón. Porque ahí en mayor abundancia ya fueron guardando, almacenando tiburones o bacalao en su aceite. Vitamina B12, ¿no? O otro tipo de nutrientes. Bueno, este es como ejemplo, ¿no? No propiamente que ahí sea la vitamina B12, ¿no? Pero sí está en productos de origen animal. Entonces, vegetarians estrictos van a entrar en la situación que les falta la B12. A no ser que estén consumiendo alimentos especiales que tienen esa vitamina. Pero en realidad son menos. Entonces, pues, habrá que agregar algunas plantas para que puedan encontrar en esas plantas específicas que ya no se consumen a diario. Ocasionalmente se van consumiendo. Antes, ¿no? Sí había plantas que se consumían bastante y que tenían B12. Era la gran ventaja, ¿no? Hoy en día, pues, casi tenemos una alimentación industrial, ¿no? Entonces, pues, ahí sí no hay. Entonces, aquí hay que estar al pendiente de que ese tipo de vitaminas y nutrientes no falten. Por ejemplo, en el palo de sol, que es lo que vamos a dar en una fórmula, ¿no? Pues, ahí ese nutriente, esa vitamina B2, en el telacandón, que es un compuesto que es para el anemia, pues, sí hay B12. Pero, pues, son menos, ¿no? Porque ya consumimos menos vegetales. Más industrial que en el proceso de elaboración del producto, pues, se destruyen muchas vitaminas, ¿no? Por el calor, por la refinación o por, no sé, tantas cosas que le hacen, ¿no? Para asegurar si no cuidan. Y cuando así no, pues, también hay que correr el peligro de que también sea, con falta de nutrientes, el producto final que va a salir. Bueno, entonces, los vegetarianos estrictos tienen que buscar fuentes de vitamina B12 o haber ese tipo de anemia perniciosa. Bueno, a veces hay deficiencia de ácido fólico, ¿no? Pues, también lo mismo, ¿no? Estamos consumiendo ya pocos alimentos ricos en folatos o tenemos alteraciones en la absorción. Siempre es bueno tener en consideración que cuando la digestión es incorrecta, se corre el riesgo de llegar a esto, a que finalmente se desaprovechen los alimentos, ¿no? O sea, no hagan su función de llegar a las células y proporcionar los beneficios. A veces hay enfermedades que gastan mucho ácido fólico o a la utilización de medicinas que interfieren en su metabolismo. Son generalmente medicinas que se usan para el tratamiento del cáncer. Las personas que están en este tipo de terapias consideren que puede aparecer una anemia perniciosa y, por lo tanto, hay que mejorar la alimentación. Bueno, sí, podemos buscar causas, ¿no? Decir, bueno, voy a buscar las causas y las voy a evitar. Está bien, es una manera correcta y apropiada de ponerse al tanto de su salud, ¿no? Y participar en la solución, ¿no? A veces hay afecciones autoinmunitarias. En algunos casos, la anemia perniciosa se asocia con otras enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo, la enfermedad tiroidea autoinmunitaria o la diabetes tipo 1 o el lupus, pues también, ¿no? Y, bueno, hay que entender que en algunas cirugías o enfermedades intestinales, como por ejemplo, la enfermedad de Crohn o una resección de intestino delgado, pues afecta la capacidad del cuerpo para absorber la vitamina B12. Bueno, vamos a los síntomas, muy importante, ¿no? Hay fatiga, hay debilidad. La piel se muestra pálida. Hay dificultad para respirar. Hay dolor de cabeza, mareo, vértigo también aparece, ¿no? Hay dificultad para concentrarse. La persona percibe un entumecimiento y un hormigueo en sus manos o en los pies. Claro, tiene una pérdida de peso involuntaria. Palpitaciones en el corazón. Irritabilidad, claro, también. Bueno, son algunos síntomas principales. Hay otros, mencionaremos. Porque si no es una situación simple o sencilla, si no es una carencia nutritiva la mayoría de las veces que hay que atender, pero siempre y cuando tengamos atención, pongamos atención a las señales, que son los síntomas y los signos que están anunciando, están detectando y notificando que hay un padecimiento que hay que atender. Porque si no causa, pues, consecuencia, o sea, la consecuencia cual va a ser de que la salud va a ser más difícil de recuperar si la dejamos avanzar esta patología que estamos sufriendo. Bueno, vamos a hacer corte y regresamos. Viene que platicar entonces cómo detectar este padecimiento que es realmente una carencia nutritiva, mayormente. Una falta de atención en algunos casos porque, pues, estamos descuidando nuestro estómago. Lo estamos consecuentando al padecimiento o lo estamos justificando. Estamos aplazando la solución. Entonces, después de tener ahí un padecimiento agudo, o sea, de reciente aparición, consecuencias, nos enfrentamos ya a que ese padecimiento que en un inicio tiene una solución menos ardua, ahora resulta que tenemos que, pues, poner más atención, o sea, utilizar más recursos, más tiempo, ¿no? A veces hay postración, la persona, pues, tiene una gastritis con daño, con atrofia. Esa gastritis, pues, ya está acabando con las membranas internas que tienen funciones y segregan, pues, sustancias que ayudan a la digestión o que permiten la absorción. Bueno, ¿qué va a aparecer en la persona cuando ya tiene una anemia? Está al pendiente, ¿no? La lengua roja, inflamada, dolorosa. La anemia perniciosa puede causar una inflamación de la lengua, lo que le llaman glossitis. La hace suave, inflamada, dolorosa. O puede aparecer también un color rojo brillante en la lengua. Problemas digestivos, de por sí ya hay, ¿no? Muchas de las veces. La falta de vitamina B12 puede provocar a sí mismo, que vemos en un círculo vicioso. Puede provocar problemas digestivos, como diarrea, estreñimiento, pérdida de apetito, náuseas también. No solamente a nivel digestivo vamos a tener problemas. También hay problemas neurológicos. Sí, porque la vitamina, pues, los nutrientes en sí, en general, hacen funcionar todo el organismo. No solamente una parte. Entonces, puede haber también, si tenemos anemia perniciosa, problemas neurológicos. O sea, que la anemia puede causar daño a los nervios y afectar el funcionamiento, ¿de qué? Del cerebro. Eso se manifiesta, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a enterar? Si es que no nos hacemos una resonancia magnética, pues, nervolaria, medicina tradicional. Tenemos que estar atentos, porque cuando ya hay daño a los nervios y está afectando el funcionamiento del cerebro, se manifiesta. O sea, no vamos a dar cuenta, vamos a detectar cuando hay debilidad muscular, dificultad para caminar. La persona tiene problemas de equilibrio. Tiene entumecimiento y hormigueo en las extremidades, le decimos, manos y pies. Va a tener pérdida de memoria, confusión también. Y su estado de ánimo, depresivo. Hay cambios en la piel, hay cambios en las uñas. Porque la falta de vitamina B12 puede afectar la salud de la piel y las uñas. Algunas personas pueden experimentar piel pálida. Amarillenta. O con tonos azulados, ¿no? Decimos, tiene aspecto cianótico. Puede causar uñas frágiles. Quebradizas. O bien, con formas anormales, ¿no? Crecen disparejos, decimos. Incluso, ¿no? Con la anemia perniciosa, puede haber problemas cardíacos. Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Como cuáles? Como la enfermedad arterial coronaria. O las arritmias cardíacas. Sí, en estos casos, pues tenemos que utilizar un buen recurso, ¿no? Un poderoso recurso. Una combinación ya de plantas. Utilizamos entonces, ¿qué? Para este caso, donde hay anemia perniciosa, utilizamos el poder de las plantas. Lo bueno del poder de las plantas, cuando yo digo esto, pues a lo mejor la gente dice, eso me va a salir caro, eso me va a doler en el codo. No, no, no. No significa eso, ¿eh? Pues son plantas disponibles. O sea, son plantas que no tienen un alto costo porque son compuestos que elaboran las etnias. Como, por ejemplo, el que vamos a mencionar hoy, el compuesto Lacanidón. Está integrado por plantas de la región, ¿no? ¿Qué sería, qué? De Chiapas, ¿no? Plantas que son depurativas, o sea, que nos quitan los tóxicos, tónicas, que enriquecen el contenido sanguíneo. ¿Cómo le llamamos nosotros en herbolaria? Porque todas las acciones las tenemos identificadas. Bueno, enseñanza de nuestros ancestros, ¿no? Investigadores científicos mayas, ¿verdad? Mexicas, zapotecas, toda la gente, ¿verdad? De Mesoamérica, pues fue la que formó la medicina de sus tiempos con gente con conocimientos muy avanzados. Hoy en día se ha avanzado poco. Pero no importa porque con antelación tenemos ya muchísimo avance, ¿no? Sobre la medicina herbolaria. Entonces, muchos grupos o etnias o pueblos originarios que llamamos hoy, pues tenían de por sí para comercializar hacia las demás regiones ya sus compuestos herbales de plantitas de la región, excelentes, maravillosas. Entonces, el telacandón hoy ha sido estudiado. Por eso sabemos que tiene plantas depurativas, tónicas, antiinflamatorias, antioxidantes. Bueno, son para la sangre. Ah, estaba yo en ese punto. La acción, este, terapéutica se llama plantas antihipopolímicas, ¿no? En contra de la pobreza de la sangre, ¿sí? Para combatir la sangre pobre, para buscar plantas que la enriquezcan. Bueno, que nos explique más si no está con nosotros. Adelante, Silvia, platícanos más. Lo hacemos con gusto, maestro Rodrigo. Y sí, cuando una persona presenta anemia, se refleja. La persona deja de brillar. Se pierde ese entusiasmo, la energía, la sonrisa, el carisma de la persona comienza a desvanecerse poco a poco. Físicamente también. Se cae el cabello, se rompen las uñas, la piel se nota muy pálida. Esa hermosa flor que es usted, se nota ya marchita. Tenemos que atender esa anemia, porque las consecuencias pueden ser devastadoras. Y a nadie le gusta verse marchita o ver a un ser querido, un amigo, un familiar marchitarse poco a poco. Usted tiene que descubrir el poder del té lacandón. Ese compuesto vegetal es elaborado por expertos habitantes de la zona chapaneca, el pueblo lacandón, quienes han perfeccionado el arte de la herbolaria, ¿verdad? Porque viven en armonía con la naturaleza y gracias a ello son guardianes de un gran conocimiento en plantas medicinales y en la elaboración de esta mezcla herbal por generaciones, fíjese. Son plantas cuidadosamente seleccionadas que cumplen esa función. Primero de depurar, porque acuérdese que si nosotros vamos a nutrir, vamos a aportar algo al cuerpo o a cualquier cosa, imagínese a su casa, si usted va a poner un nuevo mueble, ¿verdad? O va a meter un alimento al refrigerador, primero tiene que hacer aseo, primero tiene que quitar todo el polvo, toda la suciedad hay que eliminarlo, porque si no, no hay espacio, no hay cabida para los nutrientes, para las cosas nuevas. Entonces, por eso en este té lacandón se preocupa porque haya plantas que limpien, que depuren, que desinfecten, ¿verdad? Y bueno, el té lacandón ha sido utilizado por su alta eficiencia para limpiar, para desintoxicar el cuerpo sorprendentemente de cosas orgánicas o inorgánicas, porque a veces estamos intoxicados de metales pesados, por ejemplo, de muchos conservadores, muchos colorantes artificiales que vienen en la alimentación. Bueno, tenemos que depurar, eso lo hace el té lacandón. Y a la par que nos está depurando, estamos alejando malestares como debilidad, falta de concentración, movimiento lento, pesado, que es lo que causa la intoxicación del cuerpo. Y bueno, estamos alejando esas intoxicaciones, pero a la par, al momento de depurar, también estamos combatiendo un problema de várices, ¿verdad? Un problema de obesidad, un problema de congestión hepática. Todo eso lo vamos a lograr tomando el té lacandón. También contiene plantas que ya una vez el cuerpo limpio, tonifican y nutren, fortalecen demasiado el cuerpo después de esa limpieza, después de esa depuración. Al tomar el té lacandón, el cuerpo ya nutrido, ¿verdad? Ya con suficientes glóbulos rojos, plaquetas, hemoglobina, bueno, todo eso, el cuerpo se siente renovado, con mucha fuerza, mucha vitalidad, como si hubiera usted descansado profundamente y ese descanso le haya sido efectivo. Esa persona ya comienza a tener deseos, ánimos de hacer las cosas, ya su semblante se ve muy recuperado. La persona nota que se le deja de caer el cabello, los ojos comienzan ya a tener ese brillo, esa sonrisa aparece nuevamente, porque la persona ya tiene fuerza. Y no es necesario que usted se venga recuperando de una anemia. Puede ser que usted utilice el té lacandón simplemente si quiere mejorar la circulación de la sangre, retirar varices, hemorroides que se duermen, se acalabran las extremidades. Muchas personas dicen se me duermen los pies, se me duerman las manos. Ese tipo de personas deben de tomar té lacandón, mejora bastante la circulación. La absorción correcta de nutrientes, porque hay personas que sí consumen alimento, pero dicen siento que no me hace efecto, no me llena, no me nutre, siempre estoy cansado o siempre tengo más apetito, porque quizá su alimentación no está cubriendo los elementos, los nutrientes necesarios para que usted quede satisfecho. Aquí lo bueno es que el té lacandón, al ser una mezcla herbal, al tener varias plantas que lo componen, pues entonces los nutrientes que aporta son vastos, son diferentes, minerales, aminoácidos, proteínas, tiene muchos nutrientes para que el cuerpo pueda utilizarlos de manera correcta. Así también estamos nutriendo cada uno de los órganos, y cada uno de los órganos comienza a funcionar de mejor forma. Y lo mejor es que los órganos, ya que están trabajando bien, obtienen ese descanso. Ya no trabajan de manera forzada, ya no se cansan, ¿verdad? Porque luego vemos que el hígado ya no puede más y comienza a trabajar muy lento, se comienza a llenar de grasa. Entonces, no, hay que dejar que los órganos trabajen de manera correcta y que lleven sus descansos para que puedan seguir trabajando, lo que va a resultar en una mente y cuerpo revitalizados. Entonces, si usted se siente cansada, cansado, con muy bajo rendimiento en el trabajo, en la escuela, o se viene recuperando de alguna enfermedad, algún padecimiento que lo dejó en cama o lo dejó sin actividad durante algunos días, bueno, o simplemente quiere aportar más energía a su cuerpo, más vitalidad, depurarlo, darle un mantenimiento, la solución ideal es el telacandón, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, que ya estamos aquí listos para contestar sus llamadas telefónicas. De esta manera, pues, vamos a resolver problemas de salud utilizando este recurso a base de plantas medicinales, a base de suplementos, que es un recurso muy bondadoso y muy efectivo. No se olvide proporcionar un correo electrónico a donde se va a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada. Y claro, de inmediato la vamos a mandar a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Ahora bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página, para que ahí usted la encuentre disponible, ahí usted la vea, incluso busque el padecimiento que usted está sufriendo y encuentre ahí la solución. Incluso para otras personas que estén pasando una situación en la cual no ha logrado vencer su padecimiento, les puede mandar la fórmula sin problema y a través de la página dice enviar a un amigo y le envía la fórmula, ¿no? O bien usted puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos, para sus cercanos y le llega directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. La ventaja es de que el flete no cuesta, el envío no cuesta. Entonces, le llega directo hasta las puertas de su casa, sin problema. Bueno, también le aviso que puede seguir comunicándose a través de Twitter con la arroba la voz, arroba la voz, guión bajo del ángel. Nuevamente, arroba la voz, guión bajo del ángel. Puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Y también le recordamos que este programa tiene repetición a las nueve de la noche. Anotamos la página. Tiene repetición a las nueve de la noche en la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, continuamos. Vamos a dar... Vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Entonces, en la Avenida México Tenochtitlen, antes Puente de Alvarado, en el número 42, segundo piso, despacho 204, con la alta bacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, abajo de tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Comuníquese al teléfono 55-57-03-09-43. 55-57-03-09-43. Línea de ayuda herbolaria. No puede salir de casa, puede estar en la vía telefónica para que le atiendan correctamente, le hagan sus fórmulas, incluso para que le manden la fórmula a su domicilio. El teléfono que tiene que marcar es el 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. Horario de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde, de lunes a sábado. Centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México. En la calle Sahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra del Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Horrera. Marque el teléfono 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. En Cuauhtitlán, de Romero Rubio, también tienda autorizada. El Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuauhtitlán. El Mariano Escobedo, número 209. Teléfono anotamos, 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Bien, continuamos, ahora vamos a elaborar nuestra formulación del tema de hoy. Anemia, perniciosa, pero es para cualquier tipo de anemia, la fórmula. ¿Qué hay? Fatiga y debilidad. Parides de la piel. Dificultad para respirar. Hay dolor de cabeza, hay mareo, hay vértigo. Hay dificultad para concentrarse. Entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies. Hay una pérdida de peso, involuntaria, claro. Palpitaciones del corazón. Irritabilidad. Inflamación de la lengua, que se llama aglossitis. Problemas digestivos como diarrea, extrañimiento, pérdida de apetito, náuseas. También tenemos debilidad muscular, presencia de debilidad muscular. Dificultad para caminar. Pérdida de memoria. Confusión también. La persona anda deprimida. Le faltan los ánimos, ¿no? Le falta motivación. Se ve apagada la persona. Bueno, hagamos la fórmula. Anotamos. Te amusgo. Amaranto. Raíz de cacahuate. Mirra gomosa. Te lacandón. Palo de sol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, ahora sí. Aspartato con complejo B. Promelina con papaina. Pasto de trigo. Carqueja con vitamina B12. Menciono de nuevo. Aspartato con complejo B. Promelina con papaina. Pasto de trigo. Carqueja con vitamina B12. Bueno, se toman. De estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Bien, ahora mencionamos el suplemento adicional que es para sistema inmune. Y en este caso para sistema digestivo y para enriquecer la sangre. De sus componentes. Hay que enriquecerlos porque están empobrecidos. Esa es la anemia. Utilizamos el elixir que contiene tripala. Elixir con tripala. Su clave es 1825. 1825 en la clave. Se toma un vasito dosificado al levantarse. Un vasito dosificado antes de acostarse diariamente. Bien, vamos a corto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar respuesta a las llamadas telefónicas. Vamos a contestar al teléfono para ver a quién le tenemos que hacer sus fórmulas. ¿Verdad? ¿Para qué padecimientos? Ya lo veremos. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con Cristina Arango Ruiz. ¿Cristina qué? Arango Ruiz. Ah, bueno. Arango Ruiz. A tus órdenes. Adelante. Te escucho. Sí, muchas gracias. Mire, tengo artritis reumatoide desde hace 19 años. Sí. Ella me dio una fórmula y mejoré bastante. Pero por lo mismo yo creo que hice mucho ejercicio y ahora me truenan las rodillas. Y me duelen mucho. Bueno, esa es otra cosa. También mis hombros. ¿Qué más? Pero lo más duro ahorita es el intestino. Porque me duele mucho. Se me infla mal comer. Porque tengo este... ¿Cómo se llama? Estreñimiento crónico. Sí. Discúlpeme, pero mire, hago unos tubos de bola. Sí. Que me cuesta mucho. Y entonces yo creí que eso me había lastimado el trasero. Pero sí, sí, sé que no. Fui con una doctora y me dijo que tengo dermatitis. Porque me salieron unas bolitas como medianitas así. Que están bien pegostiosas atrás en la división del trasero. Sí. Y este... Pues dice que es dermatitis, pero me mandó medicina y no mejoró mucho. Me duele al sentarme. Me duele mucho. Bueno, y que es una buena fórmula. ¿Qué más tienes? ¿Mande? ¿Qué más tienes? Tengo 51 años. Ah, su edad. ¿50 y qué? ¿1? 51, sí. Ajá. ¿De peso? 51 de peso. ¿51 de peso? Sí. ¿O de edad? Mi edad es 74 años. ¿74? Se peso 51 kilos. Y mido 1,48. Bueno. No te preocupes, hacemos la fórmula. Por favor. Para que ya lo resuelvas. No, con gusto. Encantado de ayudarte. A ver, vamos a ver. Bien, empezamos. Utilizamos lo siguiente. Sena, vaina. Se llama, una planta que se llama sena. Vamos a ocupar la vaina. Sena, vaina. Bueno, vamos a utilizar rosa mosqueta. Garfio del diablo también. Equiceto. Brami. Carrisillo. Bien, por lo siguiente. Sena, vaina. Rosa mosqueta. Garfio del diablo. Equiceto. Brami. Carrisillo. Reclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, la vamos a utilizar. Suplementos. Suplementos. Tamarindo malabar. Abrojo amarillo también. Glicina con calcio de coral. Aceite, digo, de tiburón. Nuevamente, tamarindo malabar. Nuevamente, tamarindo malabar. Abrojo amarillo. Glicina con calcio de coral. Aceite, digo, de tiburón. Estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Mire, buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. A tus órdenes. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto. Mire, habla la señora Margarita González. Le hablo para decir de mi hermana. O sea, que tiene... Este, que se le cae la carnita de la encía de los dientes. A ver, espérame tantito. Dame los datos de tu hermana. ¿Qué edad tiene? 74 años. 74 años. ¿Cuánto pesa? Como unos tres eran 65 kilos. Sí, ¿y su estatura? ¿Su estatura? De estatura, unos 68. Bueno. Ahora sí, dime, ¿qué tiene? Mire, ella es hipertensa. Y está tomando medicamento para la presión alta. Sí. Y es muy nerviosa, pero demasiado nerviosa, doctor. Demasiado nerviosa. Entonces, de cualquier cosa se preocupa. Y ahorita el problema que trae es que se le está cayendo la encía de los dientes. Sí. La carnita. O sea, la carnita se le está cayendo a la carnita de la encía de los dientes. Sí, te entiendo bien. ¿Qué más? Y los dientes se le están despostillando, pero ¿sabe qué? Que usa mucho el carbonato para lavarse los dientes. No, no es por eso. ¿Eh? No es por eso. Falta nutrientes. Y ya se... ¿Dónde? Puede ser el caso de una obsesión, ¿no? De estar haciendo una limpieza exagerada porque está nerviosa, porque está agitada, porque no está equilibrada. No te mortifiques, vamos a equilibrarla. Entonces, a ver, estamos viendo que es hipertensa. Bueno, muy nerviosa. Va a haber un caso de obsesión. Entonces, vamos utilizando los siguientes recursos. Entonces, castañal bravo, utilizamos también rosa de castilla, espinocilla, bretónica, flor de azar. Otra más. Raíz de indio. Entonces, fue así, castañal bravo, rosa de castilla, espinocilla, bretónica, azares, raíz de indio. Ahora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomar antes de cada alimento. Antes de cada alimento, ahora el suplemento. Utilizamos lo siguiente. Ginseng del Brasil. Utilizamos... Glicina con calcio. Aceite de hígado de bacalao. Cachanes. Fue así. Ginseng del Brasil. Glicina con calcio de coral. Aceite de hígado de bacalao. Cachanes. De estas... De estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando entonces de... Pues cuando estamos afectados ya porque... Algún padecimiento conllevó al otro. Es el caso, ¿no? De este padecimiento. De que... Pues tenemos una gastritis exagerada, crónica, desbastante. La que le llaman atrófica. Y bueno, pues ya sucede, ¿no? De que trae consecuencia porque ya nos están... Como se destruyó la membrana interior, nos está destruyendo. No hacemos la fabricación, la síntesis de esas sustancias esenciales para digestión o para nutrición. Y luego viene lo siguiente, ¿no? Que nos faltan vitaminas, nos faltan minerales. Nos falta seguir una dieta saludable. Miren, las personas con anemia perniciosa, sí, definitivamente tienen que tener una dieta saludable y equilibrada. Que incluye alimentos ricos en B12. No sé. Si no, en las plantas también hay proteína y B12. Pero bueno, pues tenemos que consumirlas. Porque las personas con dietas vegetarianas estrictas pueden necesitar tomar. Aparte de suplementos de vitamina B12, pues otros nutrientes. También hay que tratar otras afecciones subyacentes. Como por ejemplo enfermedades intestinales. O sea, mejorar la digestión. Mantener un estilo de vida saludable. ¿Qué incluye? Hacer ejercicio regularmente, un sueño adecuado, una dieta equilibrada. Bueno, es lo que necesitamos. Y salimos adelante pronto, sin duda. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias a Sinue Martínez, que nos apoyó el día de hoy. Como siempre es un placer, maestro. Bien. Una frase de Mixar López. Cuidado con los miedos. Les gusta robar sueños. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. ¡Suscríbete al canal! El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias.